En este momento mismo se pide, cuenta a nosotros de la sangre, ¿no?, de los profetas, a esta generación, nosotros que estamos engendrados por el pecado. ¿Cuántas veces hemos rechazado, no?, a los profetas, a los que nos han dicho la verdad, los hermanos, los padres, los catequistas, que nos han dicho la verdad, que nos han dado una palabra de salvación, y hemos perseguido nuestra palabra, nuestro pensamiento, el orgullo, la soberbia, el pecado original. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Por qué nos viene el pedido de cuenta hoy? Porque dice, hay, hay, hay de ti. Este hay es una expresión del lamento fúnebre, ¿no?, con que se lloraba, ¿no?, a un muerto. Por eso, estamos muertos, muchas veces, ¿verdad?, que no escuchamos, no podemos escuchar, que no queremos convertirnos, no queremos ponernos en discusión, en nuestros esquemas, en nuestras ideas, en nuestro... no, no tenemos nuestro ritmo, nuestra forma de ser, nuestra forma de llevar un día, de llevar las relaciones, de, no sé, de ser seminarista, cura, lo que sea. Nosotros, yo pienso, es así. Y todo lo que me descoloca, todo lo que me pone en la, en la, en la, o sea, en la precariedad, no lo puedo soportar. La precariedad, no digo solamente la precariedad económica, o sea, lo que es, ¿no?, la precariedad económica, la precariedad del idioma, la precariedad de la vida, las relaciones, todo lo que es precariedad, ¿eh?, ¿cómo se dice?, concreta, de la carne, así, y nos revela la precariedad del espíritu, ¿no?, de nuestra alma, que no podemos soportar. Tener que escuchar, o sea, tener que apoyarnos en otro, tener que defender de otro, no lo podemos soportar. El pecado grande de estos retragos, de los fariseos, de algunos fariseos, es esto, que no quieren depender, o sea, quieren, ¿no?, ayer hablaba de esta, ¿no?, que dice, pone todas las reglas, ¿no?, que en sí son fantásticas, porque es el detalle, ¿no?, o sea, que el amor llega hasta los detalles, que hay 24 horas de estos 24 horas, todos los días, tú te acuerdas de Dios, ¿no?, para el diezmo de todo. No es malo, al revés, es siempre remontar todo a Dios. Un marido que tiene de todos los detalles de la mujer, ¿no?, solamente se la cuenta enseguida, si tiene un mal de cabeza, si tiene un problema, un sufrimiento, una madre con un hijo, o así, ¿no?, no es malo, no es malo si yo te digo, después de tres meses, yo he estado en todos tus detalles, y tú nada, por ejemplo, ¿no?, está reflexionando cómo se puede matar con el amor, entre comillas, el amor, claramente, ¿no?, yo puedo disparar el amor al otro para que se mase, para matarlo, o sea, el amor, entre comillas, ¿no?, mi forma de cumplir la ley, para no estar yo en dificultad, desnudo delante de ti. Decía, dar en limosna lo que tienes adentro, ¿no?, dar en limosna lo que tú... No podemos soportar esto, esto es lo que no... Si tú lees, si leemos, por ejemplo, el capítulo 9 del Romanos, es lo que habla con mucho sufrimiento Pablo de sus correligionarios, con sus hermanos hebreos, ¿no?, tienen celos, pero la conciencia la tienen enferma, porque son ellos, ¿no?, buscan la gloria en eso, por eso es Jesús, ¿no?, buscáis la gloria uno de otro, la gloria de la carne, las circunstancias y todo, y por eso hoy hablan de una llave, esta llave no es una llave así, Jesús, de los hebreos, enseguida, los que escucharon eso, enseguida sabía de lo que estaba diciendo Jesús, porque habla de una llave concreta, que es la llave con que se abría, se abre, la yeshiva, dice, la llave de la sabiduría, ¿no?, la llave de aquí, dice, de la ciencia, es saber, conocimiento, ¿no?, de la Gnosis, esto es, la llave de la sala donde se estudia la Torah, donde se adquiere el conocimiento de Dios a través de la Palabra, eso que ha sido entregado, ¿no?, a Israel y a sus jefes, a los que conducían, en el Sinaí, en el lado de la Torah, ¿no?, en el lado del corazón, y han utilizado esta llave en contra de su naturaleza, ¿no?, para cerrar, el orgullo, la soberbia, cierra, entonces han cerrado a Cristo, porque Él es la sabiduría, Él es el conocimiento, Él es la revelación del Padre, quien ve a mí, ve a mi Padre, ¿no?, el orgullo que te echa afuera del paraíso, que te echa afuera de esta yeshiva, que es la intimidad, que se quede la cama, ¿no?, el lecho de amor, donde el Señor, donde unirse, esta mañana fantástica, ¿no?, la lectura de Cabasillas, de la unión entre Cristo y la esposa, no se puede ni parecer a la unión entre un esposo y una esposa humanas, ¿no?, porque dice, no, puedes permanecer dentro allí, ¿no?, hasta que el esposo viva en la esposa, la esposa viva en la esposa, es imposible, pero, ¿qué tiene que ser la unión con Cristo, por medio de Él, con Dios?, esto lo podemos experimentar con la Escritura, Isabel lo experimenta con la Escritura, nosotros tenemos la Escritura y los sacramentos, pero todo esto, el moralismo, la soberbia, nos cierra, y no puede entrar el pecador, no puede entrar los pobres, ¿no?, que puede ser tu marido, que puede ser tu hijo, que puede ser mi hermana, como yo me quedo afuera, los que defienden, lo que Dios ha ligado a mí, lo que lo dejo afuera, esta palabra por los curas, para los padres, para los catequistas, ¿no?, y luego para todos, en todas las relaciones que tenemos, ¿no?, hoy Cristo viene a través, bendito sea Dios, ¿no?, que nos ha regalado todas las clases de bendiciones en Cristo, Él nos ha hecho otra vez hijos, Él se ha apropiado de esta llave, que es la cruz, que tiene, ¿no?, este filamento, este diseño, ¿no?, del dibujo, ¿no?, del perfil, de la llave, que es la cruz, que se ategua, que va perfecta en todas nuestras heridas, en todos nuestros pecados, para abrirnos otra vez la puerta hasta la integridad con el Padre, la inteligencia de la Escritura, que Cristo resucitado, regala, abre la mente de los discípulos, ¿no?, hoy Cristo viene, acógeme, acógeme, la llave que ha sido dada a Pedro, ¿no?, entonces en la Iglesia nosotros podemos otra vez recuperar lo que hemos perdido, como no podemos, estamos muertos, Él nos viene a resucitar, y abrir la puerta del sepulcro para que podamos entrar en esa intimidad, ¿no?, todo el día, todo el día con el Señor, todo el día meditando sus palabras, la Escritura, todo el día, como una cosa así debajo, ¿no?, haciendo cosas, pensando en otras cosas, pero dentro, en el fondo, siempre, ¿no?, lo que es el Señor, su palabra, que retumba constantemente, esta es nuestra salvación, por eso hemos sido llamados, y por eso estamos caminando en la humildad, para descubrir que necesitamos, que somos muertos, y coger este hay de ti, como un rito de amor del Señor, que quiere resucitar, ¿no?, ¿cómo viene a nosotros esta llave? A veces viene a través de la persona que te está al lado, ¿no?, ¿cómo yo puedo entrar en comunión contigo si acepto la llave que tú me das para abrir la puerta que me separa de ti, lo que Dios, con Cristo, hace conmigo, con nosotros, en la iglesia, que recibe de nosotros para decir, ¿no?, la forma donde poner la llave, porque mi pecado está hecho así, no sé cómo decir, ¿no?, y Cristo tiene que entrar en esta, y abrir ahí para sacarme, y para que yo pueda entrar otra vez en su conocimiento, así lo mismo entre nosotros, ¿no?, si tú me das la llave, es decir, tu forma de ser, que no soporto, y lo acepto, o sea, y lo acojo, se abre la puerta, y allí puede entrar en comunión contigo, esta es la obra que hace Cristo, ¿no?, como lo hace con nosotros, y en nosotros lo hace, y va a buscar la llave a los hermanos, ahí es donde estamos más en descomunión, con problemas, con la historia misma, ¿no?, que nos presenta sufrimientos, dolores, y entramos allí, de pronto se abre la puerta, y vemos todo diferentemente, esto es el milagro que se da en la iglesia, ¿no?, los soberbios como somos, elegidos, como los fariseos, como los reclados, hemos rechazado todo por nuestros soberbios, pero podemos volver, a través de la humillación, a través del su, de lo que nos clava con Cristo en la cruz, es la llave que hoy, y todos los días abre, la puerta a la intimidad, al cielo.